Gracias por continuar con nosotros. Libro Bomba lesiona a una diputada en México. Son algunos de los titulares que han llamado la atención y es que un artefacto explosivo de fabricación casera que iba oculto en lo que parecía un libro estalló frente a la senadora mexicana Citlaly Hernández del Partido Político Movimiento Regeneración Nacional. Ella se encontraba en su oficina en la Cámara Alta en Ciudad de México y hay una investigación abierta sobre este caso que sí ha impactado. Escuche lo siguiente que también impacta. ¡Ojo!